¡Qué linda es mi Cartagena! ¡Quiérela! ¡Tete! En la ciudad que yo vivo, mi gente tiene su encanto Por eso es que yo la cuido, por eso la quiero tanto Es Cartagena de Indias, la ciudad de mis ancestros La de los zapatos viejos, la ciudad de mis abuelos ¡Que viva Cartagena! Sus festejos son la herencia Celebremos con cultura, la fiesta y la independencia ¡Que viva Cartagena! Sus festejos son la herencia Celebremos con cultura, la fiesta y la independencia Cartagena está de fiesta, la fiesta y la independencia La alegría de los tambores, la fiesta y la independencia Los cabildos y carnavales, la fiesta y la independencia Hay alegría en todos los barrios, la fiesta y la independencia Viva la sana convivencia, la fiesta y la independencia Capuchones y disfraces, la fiesta y la independencia Oye saquen las banderas, la fiesta y la independencia Que es la fiesta y la independencia La fiesta y la independencia Oye, disfruta pero en sana paz ¡Que viva Cartagena! ¡Que viva Cartagena! ¡Que viva Cartagena! ¡Que viva Cartagena! ¡Si crucemos en familia, la fiesta y la independencia ¡Que viva! ¡Que viva Cartagena! ¡Si crucemos todos juntos, la fiesta y la independencia! Bueno, 11 de noviembre, desde la Plaza del Pozo Y un cúbaro glorioso, la fiesta y la independencia ¡Arriba los lazaros! ¡Arriba bailamos! ¡En el último este homenaje! ¡Que viva Cartagena! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cartagena! ¡Si crucemos en familia, la fiesta y la independencia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cartagena! ¡Si crucemos todos juntos, la fiesta y la independencia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Disfrutemos en familia La fe sin dependencia Que viva, que viva Que viva Carzaquera Disfrutemos todos juntos La fe sin dependencia Vamos pa'lato, vamos pa'lato Vamos Repite lo que me gustó Vamos pa'lato